¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a estar por allá con Leeds Older, Contest, este, va a haber entrada a menores de edad por toda la gente si quiera caerle, empieza a las 2 de la tarde, esto es el día de mañana señores, no se lo pueden perder, mañana 14, mañana 14 de diciembre en el bar La Cosa Nostra, y le estaba diciendo que en cuanto termine este hay oportunidad, nada más que no lo encuentro, porque lo tenía por acá, no me acuerdo donde lo puse, a ver ahorita lo busco de volada, porque tenía el Slayer del otro evento donde van a tocar mis brothers de Triton, y era importantísimo compartírselos, pero no lo veo, ya me lo movieron del lugar, quizás donde demonios lo puse, a ver si está por acá, aguanten, ah creo que no se parece, no, no es, este, ya lo encontré, ya lo tenemos por acá, bueno, Les comentaba, este, a las 2 de la tarde comienza el concierto de, de, en el cual su servidor va a tener la motivada de, este, de participar con Leeds Older, pero ya entradas las, las 10, 9 de la noche, 8, dependiendo a ver a que hora por ahí quieren, este, ustedes caerle, este, pues se van a presentar, los señores de, 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 de Aba, como se producen, es que es lo que no me gusta de, de los logos así muy, Abadam, Abadona, algo así, cuando vienen como cabeza, van a estar Delirio, Triton, este, Madre Bruja, y otros señores que no, tampoco les capto ahí muy bien, el, el, el logotipo, bueno, Les comentaba, el día de, de, mañana, viernes, este, mañana, viernes, mañana, sábado, 14 de diciembre, en el barco Sanostra, desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la mañana va a haber rock and roll, señores, no se lo pueden perder, allá voy a estar, su servilleta, eh, Roy o Cabo Her, como quieran llamarme, voy a estar con Metal Corrosivo haciendo entrevistas, todo, y vamos a interpretar temas con Leeds Older, si quieren conocer algo, un poquito más de lo que es Metal Corrosivo, señores, pues mañana es la oportunidad perfecta, única, no, no es cierto, para nada, siempre vamos a estar ahí al pendiente, pero mañana vamos a andar haciendo ambas labores, lo que es el medio de comunicación, haciendo comunicación ahí, con los señores de, de, de Tritón, de Madre Bruja, este, de Venomus, de, de Black Track, este, con todo, de Survival, vamos a estar haciéndoles entrevistas, preguntándoles un poquito al respecto de lo que es su proyecto, y vamos a interpretar algunos temas con Leeds Older, ahí por si le quieren caer, vamos a estar tocando Leeds Older alrededor entre 6 y 7 de la noche, para que, pues ahí, ahí le caigan tempranito, y nos sigamos de filo, para ver a Tritón, Madre Bruja, y todas las bandas que vienen después, bueno, eso es por mañana de lo de diciembre, del, del mes de diciembre, acá tengo más, este, más eventos, pero no recuerdo si son justamente para el día de mañana, o domingo, o, o, justamente para hoy viernes, ah, que Rob Zombie ya se, ya se añadió al, al cartel, todos ya lo sabemos, ¿no? al cartel del G.L.A. Heaven Metal Fest, por cierto, el día de ayer, el día de ayer, se, en el telehit, este, presentaron lo que ya va a ser, el, el, el cartel oficial, con respecto al G.L.A. Heaven Metal Fest, pues ya está cerrado, ya tenemos a todas las bandas que van a participar, y pues para todos los que vayan a ir al G.L.A. Heaven, pues muchas felicidades, señores, va a estar buenísimo, este, allá nos vamos a ver, por supuesto, vamos a estar Metal Conocido cubriendo todo el G.L.A. Heaven, y por supuesto, pues viendo nuestras bandas favoritas, pasando desde Korn hasta Angra, y de ahí a, a, a Opet, absolutamente a todas las bandas, este, a ver, el próximo jueves 19 de diciembre, señores, en la Comandancia Metal, les damos la más, la más cordial invitación a que le caigan, eso es el próximo jueves 19 de diciembre, ahí en la Comandancia Metal, en la Comandancia Metal se ubica en lo que es el Parque Hundido, ahí en Avenida Insurgente Sur, es la Colonia del Valle, para toda la gente que quiera caerle, caminando llegan de dos maneras, de la manera larga, pues es, este, saliendo de Metro Insurgente Sur, ahí está muy chido que le, que le tupan, pero, si quieren algo así, que les quede a 20 pasos, Metrobús, Parque Hundido, señores, se bajan, ahí está la Comandancia Metal, hay una cosa muy importante que hay que mencionar, con el concierto del día de jueves, esa parte, pues, todavía no les digo quién toca, pero de todas formas les voy a decir algo muy importante, el día jueves, en el concierto, pues se va a realizar en la Comandancia Metal, señores, que queda muy cerca del Parque Hundido, muy cerca de la estación que yo les digo, la otra Comandancia que queda un poquito más retirada, este, en esa no va a ser, porque son dos, es la misma, este, la misma cadena de espectáculos, la Comandancia, pero tiene su, su, su foro, su recinto, en la Comandancia Metal, el nombre se llama la Comandancia Metal, es totalmente diferente, se encuentra, es más pequeño, se encuentra, muy pegado a lo que es la estación, Medrobús, Parque Hundido, para toda la gente que le quiera caer, ya saben, cáiganle, el próximo, jueves, ahí los esperamos, va a tocar, los señores de Calibre Cero, por supuesto, ya saben, ahí visítenos, facebook.com, diagonal, Calibre Cero, official, va a estar los señores de Damshark, con mi amigo Axel, un buen tiburrock, que por cierto, le está yendo súper genial, con su programa de radio, en los días, este, lunes, a las seis, de seis a ocho de la noche, no se lo pueden perder, por sonykatv.com.mx, este, ¿cómo se llama el programa? ya se me olvidó, atmósferas, atmósferas magazine, o no sé si así se llama, la cadena donde él transmite, atmósferas magazine, ustedes púchenle a sonykatv.com.mx, y les desglosa el menú, presionen el radio, entre seis y ocho de la noche, y ahí van a escuchar a mi buen amigo, el tiburrock, que nos va a amenizar, el día jueves 19, con un buen conciertazo, con Damshark, y una alineación buenísima, que trae el señor, bueno, ya saben, jueves 19 de diciembre, calibre cero, desde España señores, en el, en la comandancia metal, y Damshark, y su servilleta, para, aventarnos otra vez al comercial, el sábado toco con, Lidz Alder, en el bar La Cosa Nostra, para el día, este, jueves 19, voy a estar con, Alchemist, ahí en la comandancia metal, para toda la gente que quiera, vamos a estar metal corrosivo, vamos a hacer entrevista, vamos a estar regalando, stickers, vamos a estar regalando, este, pases, para el, concierto de calibre cero, perdón, el sábado 21, en, en el, en el otro, que les voy a mencionar ahorita, que por cierto, el viernes 20 de diciembre, como ya les había comentado, tenemos, este, esta, esta, transmisión especial, con respecto, a lo que es, el, el, el fin de año, y, el recuento, por medio de, metal corrosivo, para toda la banda, vamos a, a tener ahí, el, el recuento, de, de los años, el recuento, de lo que ha sido, metal corrosivo, para toda la gente, que quiera, este, conocer un poquito, de lo que hemos hecho, de lo que hemos trabajado, este 2013, el, el viernes 20, es el programa especial, pero vamos a tener, una repetición, para el día, este, domingo 22, para toda la gente, que no escuche el programa, el, el, el viernes 20, les anuncio, el programa es grabado, porque el viernes 20, tenemos este, concierto con calibre cero, pero lo vamos a ir grabando, en el transcurso de la semana, lo vamos a dejar así, de rechupete, con producción, y toda la cosa, lo vamos a dejar muy chingón, para que lo escuchen, los vamos a invitar, a que lo escuchen, lo vamos a estar linkeando, porque lo vamos a subir, a nuestras redes, lo vamos a tener, en Spraker y en SoundCloud, lo vamos a estar ahí, promoviendo, porque queremos, que escuchen, toda la cantidad de bandas, de todo el mundo, que nos han mandado, desde, Corea, hasta, Nezahualcóyotl, señores, hemos recibido, este, temas de bandas, de Luxemburgo, de Francia, de Corea, de Noruega, de, ¿de dónde más, de aquel lado del charco, este, de Italia, de, de Bélgica, este, me parece que hasta ahí, hasta ahí, no quiero exagerar, España, por supuesto, de España, con Ripio, Calibrecero, infinidad de, de buenísimas bandas, de este lado del charco, señores, hemos recibido, temas de bandas, de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, este, Belice, Honduras, este, infinidad, Estados Unidos, parece que hasta ahí, hasta ahí, si no se me olvida, ningún país, parece que hasta ahí, este, el, el, el viernes 20, vamos a hacer ese programa, muy en especial, del, de lo que ha sido, el recuento, de todas las bandas, que nos han mandado, de todo el mundo, y por supuesto, de México, nos han mandado, de San Luis Potosí, de Guanajuato, de Guadalajara, de Monterrey, de Tlaxcala, de Celaya, Guanajuato, de Querétaro, de, infinidad, y del interior, del interior, de la república, por supuesto, pero también, nos han mandado, de la, del área metropolitana, nos han mandado, de, de Atizampán, nos han mandado, rolas de bandas, de, de Metepec, bandas de Tlanepantla, bandas de Cuacalco, infinidad señores, vamos a hacer un recuento, muy, muy, muy en especial, solamente con, el 50% de las bandas, que nos han mandado, los temas, y que, nos han ido, este, no es por discriminar, sino simplemente, porque, hay muchas bandas, que, nos han mandado, sus temas, y nos han apoyado, y los hemos apoyado, y seguimos en contacto, están grabando, nuevos temas, nos los mandan, ha habido, este, esta, este contacto continuo, ha habido bandas, este, algunas, de, de, nacionales, por lo regular, nacionales, porque cuando son de otros países, son muy, 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 muy dedicados, pero, ha habido, este, temas, este, información, este, este, imágenes, contacto, redes sociales, de algunas bandas, y ya, realmente, jamás, jamás, se vuelven a aparecer, en, 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 en el correo, en la red social, ya, realmente, a veces, se desintegran, a veces, pues, sacan un, un disco, ya jamás, los, los volvemos a tener, vamos a programarles, temas, de las bandas, con las que, con los que tenemos contacto, ya, así, este, así, este, continuo, y, les vamos a, 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 establecer, ese, ese pequeño espacio, justamente, esas bandas, que han estado teniendo continuidad con la estación, y, por supuesto, pues, es forma de agradecerles a todos, y, ojalá, haya la oportunidad de etiquetarlos por medio de Facebook a todos, y se conozcan entre ellos, y vean que realmente, si, si le hemos estado dando duro, a todo, a toda esta, esta, forma de quererles difundir, a, porque la intención de metal corrosivo, es quererles difundir, a la gente, este, propuestas, y, por supuesto, va de la mano, este, apoyar a todo, a todas las agrupaciones, va de la mano apoyarlas, para que tengan esta solvencia, y tengan la oportunidad, de que otro, otro tipo de sectores, los absorban, y los escuchen, como medio de comunicación electrónico, es fantástico, es grandioso, tener la oportunidad, de, de despertarte un día, a las 5 am, y, abrir, abrir el, el correo electrónico, y, y, tomarte con, con temas impresionantes, de, de, de bandas, buenísimas, este, como, es el caso de Black Flesh, este, Black Flesh, es una banda de Chile, que nos acaban de mandar, es la última banda, hasta el momento, cuando nos acaban de mandar temas, y, antes que ellos, nos mandaron temas, este, unos mexicanos, no, unos brasileños, a ver, déjenme checar rápido, así nada más, se los voy a comentar, rapidísimo, porque, hay 3, 4 bandas, que se cierran el año, con nosotros, ya las que nos mandan, a partir de esto, ya son bandas, que van para el, para el próximo, próximo año, este, es, Black Flesh, este, Blind Justice, Blind Justice, este, banda del área metropolitana, este, son los señores de, Brain in Flames, de, de, Brasil, y, antes de ellos, eh, de Los Ángeles, California, nos mandó, temas, una excelentísima banda, con una alineación impresionante, que son, los señorasasasasos, de Hollywood, Hollywood, Hollywood Monsters, de Los Ángeles, California, pero no les voy a decir, cuál es la alineación, vamos a ir absorbiendo, ese, ese tipo de datos, se los voy a dar, en el programa especial, este, y antes de, de Hollywood Monsters, este, Shipetotec, Shipetotec, esta excelentísima banda, de metal, de death metal, prehispánico, ellos también, nos mandaron sus, sus temas, nos mandaron creo, todo el álbum, y este, sí, porque son como, ocho, entre ocho y diez temas, los que nos mandaron, bueno, nos mandaron también, a mi amigo, este, Juan, Juan Arellano, con su tema, Oleo Barroco, que por cierto, causó bastante euforia, en, en la estación, estuvieron ahí, preguntando, este, escribían, oigan, quiero escuchar, Oleo Barroco, de Juan, de Juan Arellano, genial, guitarrista mexicano, este, infinidad, infinidad de, de temas, les comento, hasta aquí, cerramos, este, el programa, así se los comento, se los digo al aire, hasta nuestros amigos, de Black, de Black Flesh, Black Flesh, Black Flesh, de Black Flesh, hasta ahí, nuestros amigos chilenos, hasta ahí, se cierra, ya todo el, el recuento de los años, todo, todo esto que vamos a hacerles, para todos ustedes, vamos a ponerles temas, de todos los grupos, este, infinidad, infinidad, visiten nuestro SoundCloud, el SoundCloud, el SoundCloud.com, diagonal, metalcorrosivo, radio, guión, Sanks, o el SoundCloud.com, diagonal, metal, guión, corrosivo, ahí se van a dar cuenta, un poquito, de todo lo que, ha sido esta trayectoria, tan impresionante, en este 2013, para metalcorrosivo, tenemos temas, vía correo, tenemos temas, que nos enviaron, por vía Facebook, tenemos temas, que nos enviaron, por vía Twitter, tenemos temas, que nos enviaron, por, este, vía físico, este, gracias a mi amiga Rose, que nos mató, este, álbums impresionantes, entre ellos, de Madre Bruja, de Dacentragon, de, este, infinidad, este, abrazo a nuestros, carnales de armada, está enorme, está enorme, la, la lista, señores, y eso nada más, es del, de lo que les estoy hablando, es de, de septiembre para acá, les voy a hablar, de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, este, si más no recuerdo, en febrero, en febrero, iniciamos con bandas como Genocidio, y Arcaos, que son chilenas, también igual que nuestros amigos de, de Black Flesh, y de Chiboulet, este, ah, también estos señores de Milotante, y Genocidio, hemos tenido la oportunidad de, de tener contacto, aproximadamente, con 15 o 18 bandas de Chile, este, de Brasil, con 4, es nada más, un recuento así, este, así, más o menos, de lo que me acuerdo, señores, bandas de Argentina, este, tres, este, mexicanas, como 60, señores, este, de Estados Unidos, tres, de Paraguay 1, de Uruguay 4, de, ah, una de Nueva Zelanda, señores, este, dos de Luxemburgo, una de Noruega, una de Francia, como 7 de España, este, no, ha sido una labor, una tarea, un trabajo, una satisfacción, este, un bienestar, total, grandísimo, este, estamos muy agradecidos, con todo lo que nos ha dado, metal corrosivo, señores, y pues ya saben, mañana nos vemos, y disculpen la, la gripe eterna, pero, no la podemos hacer a un lado, estos tiempos tan horribles, mañana los esperamos en el bar, la cosa nuestra, señores, vamos a estar con Ed Solder, y vamos a estar entrevistando a, quien pase por ahí, y mañana, este, mañana, sábado, 14 de diciembre, quien llegue, quien llegue, y este, y nos diga, escuchamos, metal corrosivo, ayer, y dijiste que ibas a regalar, un disco, le caen de volada, a, al bar, la cosa nuestra, me buscan, ya saben, soy Gabo, Gabo Gel, o Roy, y dicen, ayer escuchamos, en metal corrosivo, que ibas a regalar un disco, con todo gusto, el día de mañana, se los vamos a dar, este, les vamos a dar, escoger dos, porque nos mandaron, tenemos, este, por lo regular, guardamos todos los discos, o llegamos a comprar, pero, en esta ocasión, nos mandaron de Colombia, dos discos, este, y nos mandaron dos y dos, entonces, lo que vamos a hacer, con esos discos, este, se van a quedar, este, dos, los dos diferentes, los que realmente se pidieron, se van a quedar en la estación, para estarlos reproduciendo, estarlos difundiendo, y los que nos mandaron de más, pues obvio, los vamos a regalar, mañana vamos a regalar uno, y van a tener para escoger, uno extranjero, o uno de, una banda nacional, porque también tenemos, dobleteado, de algunas bandas, una de Guadalajara, y una de Querétaro, por si quieren, también darle ahí a, para que empiecen a escuchar, un poquito, lo que es la propuesta, vamos a regalar, y recuerden, en febrero, señores, en febrero, son las inscripciones, en febrero, señores, este, les vamos a pedir, que por favor, a todas las bandas interesadas, que quieran participar, en Metal Corrosivo, Radio Fest, el próximo mes, de febrero, justamente hoy, vamos a cerrar la fecha, a ver, vamos a ver en qué lugar, porque no lo hemos cerrado, porque también, no sabemos en dónde hacerlo, tenemos propuestas, de hacerlo en infinidad, de lados, gracias a que nos dedicamos, a realizar eventos, pero, este, queremos hacerlo muy íntimo, y queremos invitar, a muchas bandas, y, y que todo el público, le caiga, y queremos hacerlo así, muy, muy sabrosón, y que ustedes tengan la oportunidad, de escuchar, a las bandas, que, que han escuchado, por medio de Metal Corrosivo, eso es por medio de febrero, señores, Metal Corrosivo, Radio Fest, pero en el mes de junio, su servilleta, junto con Metal Corrosivo, The Beginning of the End, Alchemist, Lead Soldier, y otras organizaciones, vamos a realizar, el mejor festival de México, que haya visto, el área metropolitana, 40 bandas en escena, señores, las mejores de México, y esto es por parte, de una muy buena organizadora, muy buena, una muy buena organización, el gobierno, del Estado de México, nos va a echar la mano, con algunas cosas, por ahí, y vamos a realizarlo, no nada más, por parte del gobierno, del Estado de México, este, vamos a, a realizarlo realmente, por una organización, que, que es por medio, de una funcionaria, una muy buena amiga, de Metal Corrosivo, y de su servidor, una funcionaria, este, le va a dedicar, tiempo, a que se realice, un concierto, de manera magna, para toda la gente, en el municipio, de Catepec, señores, va a empezar, a las 12 del día, va a haber, 40 bandas en escena, el mejor equipo, que hayan escuchado, las mejores agrupaciones, mexicanas, y tenemos sorpresas, señores, lo más probable, es que vengan bandas, de otros países, a este, excelentísimo, excelentísimo, concierto magno, para toda la banda, de Catepec, y toda la gente, que quiera caerle, empezamos a las 12 del día, en el mes de febrero, sale el flyer, señores, junto con el flyer, de, de Metal Corrosivo, Fest, en, creo lo vamos a hacer, ahí en la Roma, todavía no sé, pero lo del, festival grandísimo, de 40, 50 bandas, lo vamos a realizar, en junio, en el centro cívico, de Catepec, señores, una vez, se los empiezo, a difundir, porque de por sí, ya está, ya está, ya está, más que, que he pensado, este, las bandas, que se van a llevar, ya está, más que he realizado, el equipo que vamos a poner, y ya está, más que, que, que ha palabrado, más que, más que, este, atribuido, el lugar, el recinto, en donde se va a realizar, este concierto, entonces, señores, en junio, Metal Corrosivo, viene con todo, en 2014, y, no viene solo, viene con las bandas, que han impulsado, Metal Corrosivo, como son las de su servidor, que son, Lil Solder, y, este, y Alchemist, por supuesto, no puedo olvidar, a mis amigos, de Magnetic, el excelentísimo tributo, a Ronnie, James Tio, Metallica, y Iron Maiden, quien, también son parte, de la familia, de Metal Corrosivo Radio, y, 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 los hermanitos, bueno, todos a In Search and Lost, este, todas las malditas bandas, mexicanas, son parte, son, somos hermanos, de Metal Corrosivo, pero, hay unas con las que tenemos más contacto, este, y hemos tenido la oportunidad de invitarnos a eventos, y toda la cosa, pero, absolutamente todos, señores, todas las bandas, ah, Winter Haven, todas las bandas, este, Michael Locust, de Black Metal, mexicano, este, ahorita con los chilenos de Black Flesh infinidad de propuestas y de oportunidades, bueno pues por mi parte ha sido todo señores, yo quería invitarlos no lo olviden, mañana nos vemos en el bar La Cosa Nostra, todo el mendigo día tienen la oportunidad de este sábado no ir al chopo nos vemos en el bar La Cosa Nostra nos echamos unas chelas si tienen bandas que proponerme nos mandan en los discos, llegan con material en CD o llegan con material llegan con USB o llegan con material llegan con un correo electrónico en el cual los podemos contactar, nos vemos mañana sábado en el bar La Cosa Nostra y ya saben quien llegue y me diga yo ayer escuché en metal corrosivo que ibas a regalar un disco y quiero mi disco mañana con todo gusto les vamos a regalar un disco y van a tener para escoger uno de una banda extranjera o uno de una banda nacional, ahí ustedes nada más regalamos uno para que no se me empiecen a emocionar que vamos a estar regalando más esto es mañana, tocamos con Leap Solder a las 6 de 6 a 7 y entrevistamos a todas las bandas a partir de esa hora o desde antes a las que vayan llegando y vamos a estarle dando muy duro y no olviden jueves 19 de diciembre en la Comandancia Metal ahí nos vemos vamos a estar con los señores de Calibre Cero desde España señores con esta excelentísima gira que se llama Ganar para Vivir 2013 el tour de América Latina impresionante con más de 115 días de tour más de 13 países visitados más de 80, 70 fechas no, impresionante Calibre Cero en la Comandancia Metal el próximo jueves 19 de diciembre el viernes también tenemos un evento nada más que no lo hemos cerrado pero lo vamos a estar compartiendo ahí en las redes sociales no se preocupen también es con Calibre Cero y algunas bandas todavía no sé cuáles son las que vayan a jalar pero es que como se nos cayó el evento no sé cuáles vayan a jalar pero no se preocupen ahí van a estar en las redes sociales se enchinga todos los conocimientos con respecto al evento de este viernes 20 que no se cancela simplemente se cambió de sede y se ha que hacer un nuevo flyer hay que ver qué bandas van a jalar estamos a poco tiempo pero estamos muy seguros de que todo el público de Metal Corrosivo y el público de cada una de las agrupaciones y por supuesto los cabezas de cartel Calibre Cero nos van a apoyar con esta excelentísima nueva sede nueva fecha no es la misma pero nuevo cartel a lo mejor y este pues nos vemos el viernes 20 el viernes 20 no se olviden es el especial de fin de año de Metal Corrosivo a las 10 de la noche va a durar como entre 2 y 3 horas señores todas las pinches bandas que nos han mandado o sea casi ni voy a hablar nada más les voy a decir esta la conocimos en tal mes y tocan tal y vámonos para que vayan escuchando todo lo que venimos haciendo y vamos a al final les vamos a a reproducir las entrevistas de algunos lives que tuvimos la oportunidad de grabar por ahí este como lo que fue el Force Metal Fest y este con Angra y infinidad de cosas y Agora y un buen de cosas que hemos hecho y eso es el viernes ya saben si no van al concierto de Calibre Cero los esperamos ahí en su compu para que escuchen Metal Corrosivo Radio el especial de fin de año y el sábado nos vemos en el Doberman Aragón señores con Calibre Cero parece que va a entrar Halach todavía no lo sé me iban a confirmar para ver si entramos en esta fecha es Calibre Cero Corazón de Hierro Alchemist Magnetic y Númenor todos juntos en el Doberman Aragón que se encuentra ahí ubicado en lo que es el metro entre metro entre metro Nezahualcóyotl y metro este impulsora en la colonia impulsora avenida Rancho Seco y avenida de Hacienda del Solís queda justamente en la esquina Doberman Aragón está pintado entre azul y gris ahí los esperamos también ahí va a haber sorpresitas cáiganle el jueves porque va a haber pases gratis para lo del sábado y si ya tenemos la fecha para lo del viernes el viernes va a haber pases gratis también para lo del sábado entonces va a haber mucha promoción señoras mucha intención por parte de Ventar Correcido para realizar excelentes eventos muchísimas gracias este yo creo que por mi parte ha sido todo por este año porque les digo que el programa del día este viernes es grabado este para toda la gente que lo quiere escuchar va a haber una repetición el día domingo de todas formas lo van a estar viendo posteado porque lo vamos a postear por medio de SoundCloud y Spray que lo vamos a estar posteando ahí en todos lados porque lo que queremos es eso es que aparte de toda la gente que lo escuche porque va a ser el recuento vamos a volver a programarles temas que en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, octubre y noviembre se programaron gracias a bandas de todo el mundo que nos mandaron sus temas entonces vamos a a grabar el programa producirlo así super guau super guapo lo vamos a dejar bellísimo el pinche programa para todos ustedes y les voy a pedir de favor que lo escuchen el próximo viernes y nos vemos el próximo viernes con Calibre Cero y nos vemos el jueves en la Comandación Metal y nos vemos el mañana nos vemos mañana sábado en La Cosa Nuestra con Survival este Black Track y Lietzolder por supuesto con su servilleta y ya en la nochecita con Tritón Madre Bruja infinidad de bandas muchísimas gracias señores esto ha sido Metal Corrosivo de 2013 disculpen que no les haya programado temas tenía muchas ganas de platicar con todos ustedes porque las últimas dos semanas pasadas por no por culpa sino por por situaciones de de chamba no tuvimos la oportunidad de salir al aire porque estábamos llegando ya como a las 12 una de la mañana pues ya ustedes bien saben que el programa es de 10 a 1 o de 10 a 12 dependiendo ahorita pues son alrededor de pues aquí dice que son las 10 55 creo que lo terminamos muy temprano bueno sin importar señores muchísimas gracias feliz navidad este feliz año nuevo ya no nos vamos a escuchar en la versión live pero ya saben muchísimas gracias a todos ustedes por darme esa oportunidad de permanecer cada viernes ahí en su monitor las bocinas de su computadora tableta teléfono este muchísimas gracias gracias a MixLR este servidor comunitario que siempre nos ha permitido desde febrero desde que nos corrieron de allá de la otra estación Méndiga hijos de su chinita Madra este nos permitieron estar aquí en MixLR y contentísimos tenemos programación las 24 horas del día tenemos la oportunidad de compartirles infinidad de spots este y rarezas muy buenas apenas me tope en la red unas rarezas muy chingonas de Black Sabbath y Deep Purple este Black Sabbath con Dio y Deep Purple no Black Sabbath con Nyan Gillan y este y Black Sabbath con 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 este con Dio cantando bueno Black Sabbath tocando Smoke Out The Water de Deep Purple con Nyan Gillan y después hay unos temas de Black Sabbath con Rodney James y yo tocando temas de de Ozzy Osbourne y hay unos temas de Deep Purple muy buenísimos con Joy Lynn Turner y David Coverdale este en vivo no 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 me tope unos audios fantásticos los trepas a MixLR tienes la oportunidad de que mucha gente los escuche tenga la oportunidad de presenciar infinidad es la libertad señores de tener un medio de comunicación propio y propio en cuestión de que es de todos nosotros de ustedes que lo están escuchando y del equipo de Vital Correcido que lo trabaja para todos ustedes señores muchísimas gracias quiero mandar un fuerte abrazo si nos está escuchando ya sé que no hablan español pero nuestros amigos de Hollywood Monsters hasta Los Ángeles California abrazo a Black Flesh abrazo a a nuestros amigos de de Brasil este los señores de Brining Flames que también sé que no hablan español pero Brining Flames hasta Brasil señores un abrazote Chipetotec señores y todas las bandas que nos han mandado sus temas a Juan Arellano con su oleo barroco impresionante que como nos nos levantó el rating porque buenísimo muy muy buen tema y este mucha gente lo estuvo pide y pide durante muy buenas semanas y a darle con todo a estos a estos proyectos tan impresionantes que se vienen para este 2014 bueno pues lo vuelvo a repetir señores muchísimas gracias feliz navidad feliz año nuevo si les van a traer los reyes este un buen una nueva computadora una nueva tableta pues no olviden descargar la aplicación de MixLR.com y púchenle ahí metal Correcido Radio ahí estamos las 24 horas y escúchenos por medio del smartphone si tienen smartphone ahí se descarga el MixLR y por medio de su compu pues o tableta cualquier cosa que les vayan a traer los reyes no olviden de escucharnos esto es el medio de comunicación más impresionante del universo señores el internet mundial ya les presumí que nos mandaron bandas de todo el méndigo mundo en este 2013 2014 se viene impresionante ya saben febrero metal Correcido Radio Radio Fest y en junio el festival más grande de México en el centro cívico de Catepec muchísimas gracias pasen una buena noche los dejamos con rolas de todo lo que ha sido metal Correcido y vamos a empezar con esta fiesta que es el Metal Christmas más pasen la chingón muchísimas gracias su amigo Roy les mando un fuerte abrazo saludos a toda la familia en casa pasen la poca madre cuídense no chupen mucho y se chupan ya saben no manejen fuerte abrazo abrazo a mi amigo Brian a mi amigo David a mi amigo Chipo a mi amigo este ay no sé a mi amigo de su estación de radio de Querétaro que se llama El Limbo este porque nada más siempre me acuerdo de sus apellidos López Coronel José Antonio López Coronel Rafael Cortés López Coronel no me acuerdo por mi amigo de El Limbo excelentísimo excelentísimo programa allá en Querétaro a mi amigo Ricardo Lázaro de Calibre Cero a todos a todos a todos a los señores de Bulgar Addiction a ver de quién más me acuerdo antes de que feliz navidad y chingón año nuevo a lo mejor me estoy escuchando de nuevo que ya nos dejó de escuchar un tiempo mi amiga hate nefties de Facebook este ay no es que tanta tanta gente a mi amorcito ya que a quién más a quién más a mi hijo Ian te amo hijo quién más quién más quién más quién más no quiero bueno a todos los demás ya sabemos ustedes a mis bandas a mis amigos de Magnética a todo mundo a todo mundo a todas las bandas de Death Black Trash Gore Green a todos a todos los que nos han mandado sus temas un fuerte abrazo feliz navidad feliz año nuevo pasen la chingón nos escuchamos en 2014 no se pierdan el próximo viernes 20 el programa especial de metal corrosivo el recuento de los daños señores el programa especial de este 2013 las mejores bandas con los 50 señores de todo el mundo que nos mandaron temas yo me quedo escuchando Ice Air ustedes no sé qué se vayan a quedar escuchando ah pues se quedan escuchando metal corrosivo señores todavía no sé qué vamos a programar pero ahorita me voy yo y entra luego luego la programación y ahorita ahí les vamos escribiendo en el muro de MixLR.com feliz navidad a MixLR.com este servidor comunitario feliz navidad a todos feliz año nuevo a todos y mañana nos vemos en el Cosa Nostra ya saben lleguen y digan tú me dijiste que me regalabas un disco lo escuché ayer en tu programa y te lo damos feliz navidad feliz año nuevo nos vemos bye ahí los dejamos con rolas bye